Los fantasmas de Juan Juan era un chico que recién empezaba la universidad, estaba estudiando algo referente a la electricidad, algo que le había apasionado desde que era pequeño, pero no por una razón meramente científica, él creía en lo paranormal, en la existencia de vida después de la muerte, y es que cuando tenía ocho años presenció el estallido de un transformador de luz, el cual emitió arcos eléctricos por todas partes, entonces por unos breves instantes Juan pudo notar que tras cada destello podía haber siluetas en el aire, parecían personas pero eran translúcidas, no tenían pies, era como si su cuerpo se desvaneciera de la cintura para abajo, y al notar que Juan los veía, aquellas personas comenzaron a hacerles señas, con las manos lo invitaban a ir con ellos, aunque parecían muy confundidos, entonces el transformador terminó de quemarse, y de pronto solo se apagó, las personas que flotaban en el aire desaparecieron, pero a Juan todo eso lo había impactado, y con los años estuve investigando y haciendo experimentos con electricidad, estaba convencido de que tarde o temprano haría contacto con los seres del más allá, su paso por la preparatoria fue sombrío, casi o más bien nunca tuvo amigos, pero al llegar a la universidad pudo notar que sus clases no le daban el conocimiento necesario para poder hacer una máquina capaz de avistar el mundo invisible, como él lo llamó, fue cuando conoció a Rebeca, una muchacha igual de solitaria que él, que por razones del destino, se dieron cuenta que tenían el mismo objetivo, y tras varios experimentos e investigaciones, después de tiempo, pudieron construir una máquina a la que llamaron, el visor, una pantalla con una cámara y micrófono especial, con la que estaban seguros que podrían ver fantasmas, solo les quedaba un paso, tendrían que probarla, y a Rebeca no se le ocurrió mejor lugar para hacerlo, que un antiguo hospital abandonado, que estaba cerca de su escuela, eran las 12 de la noche y el par de amigos comenzaron a deambular por los pasillos de aquel enorme edificio, buscando el lugar perfecto para probar su máquina, poco después lo encontraron, una enorme habitación rodeada de ventanas a lo alto, con una cama en el centro, parecía una sala de quirófano, entonces empezaron con su investigación, prendieron el visor e inmediatamente se comenzaron a ver imágenes extrañas, pero algo que los asustó mucho fue, que se empezaron a escuchar pisadas a sus alrededores, y en un momento, la puerta por la que habían entrado, se cerró de golpe, Rebeca fue a revisar, pero cuando quiso abrirla, no pudo, estaba totalmente bloqueada, Juan no sabía qué hacer, sin embargo no tuvo mucho tiempo para pensar, pues en la pantalla del visor, pudo ver a alguien parado frente a ellos, no tenía rasgos faciales, solo dos agujeros blancos, que asemejaban unos ojos, los dos amigos se quedaron paralizados, entonces aquel ser comenzó a hablar, aunque no tenía boca, les dijo, vamos a hacer un trato, si en 50 años me encuentran otra vez, les daré la vida eterna, después de haber dicho eso desapareció, la puerta de la sala se abrió sola, pero los amigos no salieron corriendo, Juan preguntó al aire, que cómo se llamaba, entonces un suspiro se escuchó por la sala que decía, soy el que observa, tiempo después, Juan y Rebeca se casaron, y aunque con el tiempo se llegaron a querer, nunca perdieron su objetivo, de encontrar al que observa.